Bienvenidos al resumen de noticias de la semana del Faro y el Microscopio de la Salud. Estamos en la tercera y cuarta semana de noviembre del 2020 y la Argentina sigue testeando muy poco, más o menos 30.000 por día y eso hace que sólo hayamos chequeado a 78.000 habitantes cada millón y eso hace que testeamos sólo al 7 o el 8% de la población. Estamos teniendo entre 200 y 400 muertos por día, superamos los 37.000 y tenemos al día de hoy más de 1.400.000 infectados. La verdad que los números no paran de crecer, sigue habiendo entre 4.400 y 4.800 internados en terapia intensiva y depende de la región del país, está más saturado el sistema de salud y está más descomprimido en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires. Hernán Zin es un documentalista, un cineasta español nacido en Siria que apenas se decretó la pandemia del coronavirus en España, decidió salir con su equipo y retratar el infierno del coronavirus, el infierno de la pandemia en España. Estuvo en hospitales, en ambulancias, en centros de atención, en controles callejeros y todo esto fue compilado en un espectacular documental que se llama 2020, lo que no hemos visto de la pandemia. Lo que vas a ver ahora es el tráiler de este documental que en España se va a estrenar el 27 de noviembre, mirá. Él tiene un vacío de dos meses, bueno, es que hay que decirle lo que ha pasado, que es que hace dos meses él se bajó del mundo y ahora el mundo es otro totalmente distinto. No hay más que muertos y hay más queridos y me pongo muy mal, no llego a entenderlo. Necesitamos ayuda, lo estamos viendo, estamos viendo que esto va a ser un tsunami que nos va a arrasar. Chicas, ¿qué ha pasado? Bájale el cabecero, bájale el cabecero. No, bájale el cabecero. No te preocupes que no te caes, ¿vale? Ninguna institución estaba preparada para asumir esta avalancha. ¡Qué malo estoy pasando! Los datos nos demuestran que hemos alcanzado el primer objetivo de llegar al pico de la curva y que estamos comenzando la fase de ralentización. Se nos están yendo los que nos sacaron adelante. Tenerlo claro, los que han burrado y los que han trabajado. Iban 65 muertos y ahora, ¿cuántos se van ahora? 96 muertos. Eso hace una semana, con lo cual irán ya los 10 muertos. Hay varios que me llenaron mucho porque es una penda. Sí, ahora estamos mal. Porque hay una pandemia, hay que estar quietos, hay que estar en el mismo sitio. Pero ¿hacia dónde nos vamos cuando todo esto acabe? Dímelo a tu bruja. Estados Unidos acaba de superar los 250.000 fallecidos. La FDA acaba de aprobar por primera vez de emergencia un test para hacérselo en la casa. Es un test de 30 minutos que detecta el coronavirus. Lo compras en la farmacia y como si fuera un test de embarazo, te va dando por unas liñitas la cantidad o no de virus que tenés y te confirma en 30 minutos. Cuesta aproximadamente 50 dólares, pero dada la cantidad de casos, creen que eso va a poder mitigar los contagios y reducir de esta manera la pandemia en Estados Unidos. Es una buena noticia que haya salido para venta al público un test de diagnóstico de coronavirus domiciliario. Y esta es una muy mala noticia, sobre todo para quienes profesamos esta profesión, el periodismo, porque en China la periodista Zhang Zhang será sometida a un juicio en el que puede ser condenada entre 4 y 5 años de prisión. ¿Por qué? Simplemente por haber difundido a través de sus redes sociales la pandemia en ese país. Concretamente, la justicia china la está acusando de provocar altercados y crear problemas después de difundir esta información entre los internautas. Concretamente, ella fue la primera que en China avisó, reflejó lo que estaba ocurriendo en Wuhan. Por ejemplo, que a quienes estaban en cuarentena, esa cuarentena eterna, le daban de comer comida podrida, o inclusive los encarcelamientos y las torturas a las que eran sometidos quienes violaban la cuarentena. Hace 6 meses que está detenida, justamente acusada, repito, de provocar altercados y crear problemas. Ahora pesa sobre su cabeza una pena de 5 años de prisión. Esto ocurre en China. En Europa sigue la ola de contagios. Francia superó esta semana el umbral de 2 millones de contagiados y en las últimas 24 horas se sumaron 473 fallecidos. Dinamarca dio por finalizado la mutación del coronavirus después de sacrificar 15 millones de visones que se usaban para producir pieles, ya que habían contagiado y había mutado el coronavirus y había pasado de los visones a las personas. Acaba de decretar Dinamarca que con el sacrificio de estos animales se terminó la mutación y han decretado que esto está libre, Dinamarca, de esta mutación de coronavirus. Lo que vas a observar ahora son los cuadros, las estadísticas, los gráficos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Lo que estás viendo ahora, por ejemplo, corresponde a Lamba y están anunciando con este cuadro que van 11 semanas en baja. Y en este cuadro lo que estamos observando es que en este momento hay la misma cantidad de casos que en junio. Y también vemos los picos. Estos picos, como ves, el mayor de todos se dio entre el 24 y el 30 de agosto. Las autoridades de la Provincia de Buenos Aires lo que están diciendo es esto es un alivio, estamos mejor, pero hay que seguir cuidándose. Sigue habiendo noticias de vacunas. Empezó Pfizer con una publicación de la empresa diciendo que producía el 90% de eficacia. Luego aparecieron otros que decían que era el 92,5, el 94, el 95. Hay como una competencia. Lo que quiero decir claramente es que son informes comerciales de las empresas. La única, el único laboratorio que publicó en The Lancet fue la Universidad de Oxford que publicó que es el 99% de eficacia, pero solo comentó de la fase 2. La fase 3 está en desarrollo. Entonces hay que diferenciar que vamos bien con las vacunas, pero falta todavía bastante. Una cosa es la información de las empresas para producir aumento de las acciones, por eso sacan comunicados de prensa empresariales para que sea claro, y no información científica publicada donde puede ser corroborado por pares. Estamos bien encaminados, pero falta un largo camino. Y la Fundación Infant acaba de publicar sus trabajos sobre plasma de convalescientes. Son muy auspiciosos, según este trabajo científico, tienen el 61% de efectividad según los estudios clínicos realizados y que se llaman doble ciego. ¿Qué es lo que arrojó estos estudios? Que 8 de cada 9 pacientes tratados con plasma evolucionaron de manera favorable. Y 6 de cada 9 pacientes tratados con placebo evolucionaron de manera favorable. Por eso aseguran que el 61% de efectividad han desarrollado los pacientes que fueron tratados con plasma de convalescientes, con lo cual es una puerta que se sigue abriendo, ya no como vacuna, sino como tratamiento. La cuarentena en la Argentina y en otros países está trayendo otros problemas para la salud muy graves. Se ha detectado que ha aumentado de una manera muy importante entre el 30 y 40% la hipertensión en los pacientes y se cree que el año que viene, por la falta de vacunación, va a haber un brote de sarampión. Por eso recomiendan que no dejen de hacer los controles médicos, vacunar a los hijos y controlar la salud para que no sea solo coronavirus, sino podamos tener una salud integral. Quiero cerrar con esta noticia también de la Fundación Infant, porque se habla y mucho de este tema y los que tienen coronavirus dicen, bueno, buenísimo, puedo ser donante de plasma. Mirá lo que dice el resultado de este trabajo científico, que asegura que solo uno de cada 3 o 4 pacientes tienen anticuerpos suficientes para donar plasma. Para finalizar el resumen de noticias de esta semana en el faro y el microscopio de la salud, en el fin de la salud, quiero recordar una frase que acaba de sacar la Organización Mundial de la Salud que dice que las escuelas durante la pandemia deben estar abiertas. En Argentina se espera una segunda ola con la llegada del otoño. Sería bueno que las clases empezaran antes para que los chicos tuvieran una oportunidad y no tengamos que volver a cerrar o, si lo hacemos, hayamos tenido meses para poder aprender. Los esperamos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.